Video 39 Una miniatura persa En nuestro video anterior comparamos dos retratos femeninos de dos pintores de dos épocas diferentes, pero con la misma característica de la composición bidimensional. Hemos visto ya el trabajo de Henri Matisse y su gusto por la composición como decoración. En esta ocasión daremos un salto hacia atrás en la historia del arte para estudiar una obra que no es tan cotidiano poder admirarla y sin embargo en Matisse influyó considerablemente este tipo de arte oriental del que hablaremos en esta ocasión. Este es el arte de la miniatura persa que proviene de tradiciones milenarias. En algunos momentos fue prohibido representar imágenes sin importar su naturaleza y solo se utilizaban motivos geométricos y florales que acompañaban los manuscritos, siendo un arte muy tradicional y formalista. A finales del siglo XV empezó a surgir la obra de uno de los principales maestros pintores persas, Kamal Uttin Bishat. Parece haber sido el primero en ir directamente a la naturaleza y utilizar colores muy vivos y fue quien inspiró la obra que ahora veremos. Se trata de una obra llamada Barham Gur en el pabellón turquesa, pintada por Shaikh Zadda en 1525 y se encuentra en el interior de un manuscrito por lo que solo mide 18 centímetros. Es uno de los manuscritos más bellos de Persia y pertenece al Museo Metropolitano de Nueva York. Está realizado al estilo del maestro Bishat. Sin embargo, se aparta sutilmente de este porque la composición es ligeramente más libre y las figuras un poco más flexibles que las de Bishat. Pero su estilo general y su paleta han sido conservadas por Shaikh Zadda. Las miniaturas de Shaikh Zadda están llenas de gracia y de intimidad en comparación con el acervo de las composiciones que pasaban de mano en mano y de maestro a discípulo, de generación en generación y las cuales no se les concedía la oportunidad para tener un estilo original. Este singular manuscrito, que estuvo en el acervo de los príncipes persas de la época, fue sacado del país debido a un apuro financiero del propio príncipe a comienzos del siglo XX. Hay una leyenda que dice que cuando las damas prometidas o whatever del príncipe llegaban a ponerse de humor impertinente, les obsequiaba un volumen de la biblioteca real para que lo vendieran y se comprara sus vestidos y joyas. Y no dudamos que muchos de esos valiosos manuscritos persas y obras de arte hayan pasado así al mundo occidental. Bueno, pero volvamos al tema entre Matisse y lo que falta. Para 1900, Matisse tuvo una gran oportunidad de ponerse en contacto con las culturas arabescas y alejadas en la Gran Exposición Universal de París de 1900, de la cual tenemos un bonito video que te dejo aquí el enlace aquí arriba por si quieres darte una vuelta por allá más al rato. Así fue como le impactaron la luz, el color y sus formas desconocidas. En la invención de signos y en la magia de su entrelazado cromático, la grandeza del arte de Matisse se entreteje con las sugestiones de aquellos universos que han atrapado el sentimiento profundo y sorprendente de la naturaleza hasta el punto tal que cambió su forma de concebir la pintura. En muchas de sus obras, interpreta los colores de un tejido oriental y los convierte en protagonistas de lienzo. Tanto le impactó lo que encontró en la Exposición Universal que decidió armar un viaje a esas tierras exóticas. Diversas conexiones entre la dama vestida de azul y la miniatura persa de Barham Gur en el pabellón turquesa pueden apreciarse de inmediato. En ambas obras hay el mismo énfasis sobre la silueta más que sobre los volúmenes. El mismo uso del color sin graduar y el mismo aplanamiento de la forma o para decirlo con mayor precisión la misma negación de la perspectiva de modo que el piso embaldosado, parado, como si fuera un muro muestra su delineación sin distorsiones. Hemos ya señalado estas mismas semejanzas entre la dama vestida de azul y el retrato de Joseph H. Davis. Es posible que Esther Tuttle manifieste una similitud más estrecha con el estilo de la miniatura persa que la que presenta la dama vestida de azul porque en la obra de Matisse se nota un aire de improvisación mientras que para la miniatura persa así como el cuadro folk americano de Esther Tuttle se delata la precisión procurada y más aún pensando en el pequeñísimo formato de 18 centímetros de la miniatura persa. Ahora bien, en la cabalgata de los reyes magos de Gotsoli de nuestro video 36 vimos que las formas del paisaje fueron concebidas de un modo decorativo y no realista. También esto es verdad en el caso de Barham Gur en el Palacio Turquesa donde los árboles y las plantas son más bien invenciones que imitaciones de la naturaleza. En ambos cuadros las formas desisten de la distancia en estratos que van desde la base hasta la parte superior del cuadro en vez de yacer una detrás de otra en ilusión de distancia tridimensional. Sin embargo de las tres obras occidentales únicamente la de Matisse fue pintada de acuerdo con las convenciones orientales seguidas por los miniaturistas persas. El hecho de que Gotsoli las haya utilizado fue mera coincidencia que resultó de los requerimientos de la decoración mural. En el caso de Joseph H. Davis tal estilo se debió al feliz encuentro de una fina sensibilidad para dibujar y la escasez de conocimientos. Es por esta misma razón que Esther Tuttle comparte otra semejanza con la miniatura persa. Davis agregó al pie de su obra un texto de identificación con un estilo de escritura decorativa que intencionalmente logró la plena armonía con el cuadro. Dicho texto es esencialmente una parte del cuadro con un mayor refinamiento tal como debía esperarse pero también con el mismo sentimiento en favor de la unidad decorativa. El artista persa incorporó a su miniatura un escrito que resulta más ornamental porque no sabemos el idioma y ante nuestros ojos es meramente decorativo. Te dejo en la caja de descripciones un texto sobre la iconografía persa que a mi parecer está bien interesante. Y no se te olvide suscribirte si no lo has hecho dejarnos tu like que nada te cuesta compartirlo con todos tus amigos para que vean que estás aprendiendo y seguir viendo todos los videos de Aprendiendo Arte con la baladón.